En este vídeo vamos a hacer un análisis de cómo se encuentra la industria del videojuego. ¿Están los juegos triple A en problemas? Bien, recientemente un ex ejecutivo de Blizzard vaticina el inminente colapso de la industria del triple A. Y es que en los últimos meses y años estamos viendo cómo la industria del videojuego está cambiando. Está cambiando hacia modelos más sostenibles, está cambiando por despidos masivos y está cambiando por la llegada de la inteligencia artificial. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque vamos a desvelar todos estos factores que están afectando a los juegos que estamos jugando tú y yo en nuestras videoconsolas y PC. Y para arrojar un poco de luz sobre este tema vamos a ver qué ha dicho Marker. Marker trabajaba antes en Blizzard, era un ejecutivo, así que algo de información y de conocimiento tendrá sobre este tema. Este señor en un reciente podcast hablaba sobre la idea de que la industria tendría graves problemas de financiación. Y aquí vamos a ver qué titulares ha dado este señor para hablar del colapso del juego triple A. Para empezar, Kern aseguraba que hoy en día los estudios no pueden financiar sus juegos con su propio dinero. Esto se debe a que algunos juegos son extremadamente caros de realizar, cifrando el presupuesto de algunos de ellos entre 250 y 600 millones de dólares. Y ante esto, ¿qué han hecho algunas compañías? Bueno, pues una decisión bastante fácil y es asentarse en regiones donde la presión fiscal es más baja. Con esto, estos estudios pueden pedir préstamos con muy bajos intereses en dichas zonas con tal de financiar sus proyectos. Por lo tanto, esto está relacionado con lo que comentaba al principio de que los juegos son insostenibles y por lo tanto muchos no lo pueden financiar con su propio dinero. Adicionalmente a esto, Kern asegura que las multinacionales han usado mucho dinero que iba destinado al rescate de bancos en la última crisis financiera e incluso a la crisis del COVID. Todo esto en un entorno de bajos intereses en los préstamos hace que la banca vea que no está ganando demasiados beneficios haciendo este tipo de préstamos y por lo tanto se están empezando a negar a concederlo. En definitiva, ¿esto qué podría generar? Bueno, pues que muchos estudios se queden sin financiación y acaben cerrando sus puertas. Y bueno, seguro que ahora mismo estás pensando que esto le estará sucediendo a los estudios más pequeños y más medianos. ¿Pero qué está pasando con los grandes players del sector de los videojuegos como Sony, PlayStation o Xbox? Bueno, pues primero de todo tenemos que ver qué ocurrió en 2023 y es que durante el año 2023 se despidieron a casi 3.000 personas y recientemente Sony PlayStation ha despedido a 900. Lo mismo ocurrió en Microsoft. Xbox también hizo una serie de despidos que también afectaron a numerosas personas. En el caso de Sony PlayStation, Jim Ryan, el todavía presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, subrayaba la importancia de garantizar continuidad y el éxito futuro del negocio. Además hablaba del contexto en el cual Sony necesita adaptarse al panorama industrial en constante evolución y de mantenerse a la vanguardia en términos de tecnología y experiencia de juego. Todo ello con el objetivo de garantizar que la empresa pueda cumplir con las expectativas tanto de los desarrolladores como de los jugadores. Estos despidos afectaban a Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla Games y Firespray, llevándose el golpe más grande en London Studio, que anunció su cierre. Todo esto con el objetivo de mantener el rendimiento económico de la compañía. Es decir, seguramente hayamos vivido una burbuja del videojuego donde se han creado numerosos estudios, donde se han lanzado muchos juegos, donde se ha contratado mucha gente y se ha invertido mucho dinero en tecnología, y por la situación mundial que se ha vivido durante el año 2020-2021, el contexto actual en determinados países europeos y latinoamericanos, y las altas inflacciones que se han vivido alrededor del mundo, hacen que muchas personas no se hayan podido comprar una Playstation 5, una Nintendo Switch o una Xbox Series, y por lo tanto, todos estos títulos que han estado en desarrollo con grandes inversiones de capital, con grandes inversiones de capital humano y con grandes inversiones en tecnología, hacen que ya no sea tan sostenible y tan rentable lanzar un videojuego AAA. Por eso Xbox ha tenido que hacer reestructuraciones, Playstation también, y otros estudios directamente han tenido que cerrar. Todo esto va de la mano con la subida del precio de los videojuegos, cuando se anunciaba al principio de esta generación que los juegos empezarían a costar 80€, se alegaba que era por la sostenibilidad y el mantenimiento de la calidad de los mismos. Hoy en día es mucho más laborioso económicamente y temporalmente realizar un videojuego en comparación con lo que sucedía hace 15 años atrás. Todos queremos más y mejores juegos, pero tampoco queremos pagar más por estos juegos. Así que los estudios de desarrollo y las marcas de videojuegos están haciendo todo lo posible para conseguir el equilibrio entre sacar al mercado un AAA de calidad y que tenga éxito a un precio moderado para que el usuario medio pueda pagarlo en unas circunstancias bastante complicadas. El caso de Xbox que comentaba hace unos minutos fue de casi 2.000 personas que perdieron su empleo. Y una vez más, Phil Spencer comentaba que todo esto era con la idea de crear un modelo de negocio sostenible en costes de estructura. Es decir, una vez más estamos hablando de que quieren hacer sostenible económicamente el modelo de negocio del videojuego. En concreto, Phil Spencer comentaba, mirando adelante continuaremos invirtiendo en áreas que hagan crecer nuestro negocio y daremos soporte a nuestra estrategia de llevar más juegos a más jugadores alrededor del mundo. Aunque este es un momento difícil para nuestro equipo, confío como siempre en vuestra habilidad para crear y nutrir los juegos, historias y mundos que unen a los jugadores. Es decir, Phil Spencer anuncia que quieren llevar más y mejores juegos al mercado como están haciendo ahora, pero todo ello con un coste más conmedido. Y lamentablemente, y a mí me duele mucho, el mayor coste que hay en una empresa a día de hoy es el coste humano. Así que por un lado tenemos el tema de la financiación, por otro lado tenemos el tema del capital humano. Y ahora mismo te estarás preguntando, bueno, y si están despidiendo a gente, ¿cómo van a hacer los videojuegos? ¿Cómo van a hacer los videojuegos con la misma calidad y las mismas prestaciones con menor número de personas? Y aquí es donde entra en juego el papel de la inteligencia artificial. Y es que recientemente Electronic Arts daba a conocer que iban a despedir a 670 empleados, junto a la cancelación de múltiples proyectos como por ejemplo el FPS de The Mandalorian. Y tras esta noticia, ahora sabemos que Andre Wilson, el CEO de esta compañía, ha revelado que tiene pensado utilizar la inteligencia artificial para mejorar el rendimiento de la compañía. Este CEO reveló que tiene pensado utilizar la inteligencia artificial generativa para mejorar el desarrollo de estos títulos AAA en el tiempo que duran los procesos. En concreto hablaba que procesos que tardaban meses en llevarse a cabo podrían realizarse en solo unas semanas o incluso días. Literalmente comentaba, estamos en la era de la inteligencia artificial generativa, que es la más emocionante hasta ahora por un margen bastante amplio y algo que estamos adoptando profundamente. Pensamos en ello a través de tres vectores centrales, eficiencia, expansión y transformación. Wilson ha señalado que hasta un 60% de los proyectos actuales en electrónicas pueden llegar a ser hasta un 30% más eficientes. Y además ponía un ejemplo muy revelador. Comentaba que elementos en los cuales el público no pone tanta atención a la hora de jugar un videojuego, como por ejemplo los estudios en EA Sports FC, podrían ya no robar la atención de los desarrolladores y enfocarse en otros aspectos más importantes del título. Es decir, ya tenemos una primera respuesta a lo que tienen en mente los estudios y las marcas de videojuegos para ahorrar en coste. Por un lado reducir su plantilla, por otro lado subir los precios de los videojuegos y por otro lado utilizar la inteligencia artificial para poder realizar los juegos en menor tiempo con menores recursos humanos y estos recursos humanos utilizarlos para lo que realmente importa. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial está avanzando imparable en todos los ámbitos de nuestras vidas. En los medios de comunicación, en la música, en la cultura, en el cine, en el trabajo, en la educación y parecía imposible que no llegara en ningún momento al mundo de los videojuegos. Aquí las marcas de videojuegos han visto una oportunidad de oro para reducir sus costes y poder seguir sacando altos beneficios en el margen a la hora de lanzar sus videojuegos. Yo particularmente creo que si es un complemento al capital humano y al trabajo que se está realizando en la actualidad, no es una mala idea ni es una mala noticia. El problema está en que muchos pueden utilizar esta herramienta y esta excusa para despedir masivamente a personas y creo que esto no sería del todo positivo para el mundo de los videojuegos puesto que los videojuegos tienen que tener también un alma humana. Es decir, no creo que se vaya a sustituir al 100% las plantillas en el mundo de los videojuegos pero sí creo que el ser humano va a quedar relegado a una posición de supervisión y coordinación dentro de los estudios de videojuegos. De esta forma, operaciones que antes realizaba un humano se van a realizar de forma más rápida y eficiente siempre bajo la mirada de aquella persona que está comprobando que todo se está llevando a cabo de la forma en la cual se ha planteado ese videojuego y que por supuesto el producto final que vamos a jugar nosotros los videojugadores sea lo que se estaba esperando a la hora de pagar un precio de 80 o 100 dólares. Sí, he dicho 100 dólares porque uno de los rumores que hay actualmente y que ya llevamos meses viendo es que al parecer GTA 6 va a costar 100 dólares por el motivo que estamos comentando en este vídeo. Es decir, para ellos hacer un juego como GTA 6 no es económicamente rentable si lo sacan a un precio de 60, 70 o quizás 80 dólares. Veremos si esto se cumple pero realmente GTA 6 lleva muchos años en desarrollo y muy probablemente quieran cobrar 80 o 100 dólares por este título que va a salir en el año 2025. Además de todo esto que hemos visto también hemos comprobado la era dorada que hemos vivido de los videojuegos desde el año 2017 al año 2023. Ya llevamos tres meses del año 2024 y aunque han salido títulos interesantes y de gran valor estamos viendo como el año 2024 no se presenta ya tan prometedor y tan rompedor como fue por ejemplo el año 2023. Es que si lo pensamos bien el año 2023 fue un gran añazo. Tuvimos juegos como Baldur's Gate 3, Resident Evil 4 Remake, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Alan Wake 2, Spider-Man 2 y Starfield entre otros muchos. Así que es bastante notable que este año 2024 a pesar de que vamos a tener grandes lanzamientos de ninguna forma se va a poder mantener el nivelazo que hemos tenido en el año 2023. Y ya os adelanto que esto se debe también en gran parte a la situación de burbuja que estamos viviendo en el sector de los videojuegos. Te leo en comentarios quiero saber qué opinas tú al respecto y cómo ves el panorama actual de la industria del videojuego. ¡Suscríbete al canal!